Aníbal, regresas a una serie mundial con un equipo que quizás muchos no vean como favoritos, han logrado sobreponerse, barrieron a San Luis, tú con una gran actuación, cuéntanos de todo lo que está viendo el equipo y tú también personalmente. Mira, es una bendición estar hoy en día aquí, el equipo ha trabajado bastante duro, no se rindió nunca, indiferentemente que estábamos atrás en todo lo que la gente pudiese esperar de nosotros y bueno, estar hoy aquí le demostramos a mucho el trabajo que venimos realizando durante toda la temporada. También, Aníbal, enfrentan dos rotaciones que son las mejores de todo el béisbol, con los dos mejores equipos de todo el béisbol en este momento, cuéntanos de lo que esperas ver tú de este enfrentamiento de serie mundial que está tan parejo. Mira, buenos juegos, realmente nos esperan buenos juegos, yo creo que lo que tú dijiste, el picheo ha sido la clave tanto de nosotros como de los astros y ahora a mostrar por qué razón los dos equipos estamos en la serie mundial. Aníbal, hace dos años te veíamos casi fuera del béisbol, lograste el año pasado recuperarte con Atlanta, una gran temporada, Washington te da esta gran oportunidad y regresas a la serie mundial casi con unos y unos runes en la ronda pasada. Cuéntanos de ti también y todo esto y la manera en la que has logrado superar todo eso y ahora convertirte otra vez en un lanzador consistente. Mira, fue un trabajo duro, gracias a Dios no me rendí, gracias también a mis familiares, a mi esposa, a mis padres que me dieron ese apoyo de seguir trabajando porque a la final estos resultados han sido el desenlace de muchas cosas que he realizado para estar aquí. Aníbal, me decías en mayo que una de las claves tuyas era la reinvención, el saber que cuando ya en la recta no caminaba a la misma velocidad tenías que esconder la pelota, que es la idea justamente para que los valladores no te hicieran daño. Sí, yo creo que al final de todo para pichar bien tú necesitas tener buena localización. Gracias a Dios eso es algo que yo siempre he tenido, pero ahora con rectas menos duras, con picheos más suaves y poderlos poner en las esquinas me ha ayudado a estar en la posición que estoy. Gracias a Dios.